Es como que el falo lo tiene que tener en la mano porque le gustaría tenerlo entre las piernas. Que para mí, Moria, le hubiese gustado nacer hombre. Porque ella siento yo que tiene algo contra algunas mujeres. Por eso se vuelve agresiva. Es mi visión desde mi punto de vista, desde mi relación con ella. ¿No lo hace para provocar y no lo siente desde adentro? No sé, no sé. Bueno, pero no lo hace con todas. Lo hace con algunas. Con las que le cae bien, las realza. Las que le cae bien, las realza. Me parece que sabe que vos prendés. Es que siento que yo no le caigo bien. ¿No te parece que Moria es una mujer que de verdad, más allá de, digo, con tanta trayectoria, que luchó mucho por los derechos de las mujeres y desde su lugar. No tengo que luchar. No sé si no se presentó en una manifestación, pero desde su lugar, ¿no te crees que aportó mucho a lo que es el feminismo? Yo te insisto, insisto. Una mujer totalmente libre, desprejuiciada. Ser libre y desprejuiciada no significa que apoyes a las mujeres. O sea, digo, a mí como mujer no me apoyó. Quizás con los dichos no apoyes a las mujeres. A mí y a lo por mí, insisto, no me apoyó. A explicarle que ese tema puntual le hacía mal y fue con ese tema que ella le hizo. Y directamente me atacó. Lo usó para un show. Y se usa. No me importa. Sí, pero por el show y por el punto de rating se hace cualquier cosa. Claro. Pero te digo cómo se maneja Moria. Pero hay que normalizar eso. En Moria se maneja así. Es como se maneja Moria. Bueno, conmigo no. Y yo sé que le importa un carajo, ¿vale? Le preguntaba quién es Abel, te va a decir. Yo sé. Pero bueno, yo no tengo vibra con ella. Eso es lo que me pasa. Y si puedo no cruzarme... No hay... No me gustaría cruzármela. Si tengo que trabajar con ella, tendría que ver cómo trabajaría con ella. Pues yo el trabajo a nada le digo que no, porque lo necesito para vivir. Igual yo trabajo con gente que no me hablo. ¿Vos sabés? Yo no me hablaba con Cheruti y trabajábamos. Y muy bien. Yo trabajaría... Mientras no me haga mal, ponele, ¿no? Si yo veo que trabajando con ella me afecte, me hace mal, dejaría de trabajar. Pero si no, no niego el trabajo porque lo necesito para vivir. Yo creo que a veces es muy lindo, muy fácil decir como... Tener la... No lo digo por vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero tener la postura feminista, pero sin hacer nada. Y realmente... Yo no soy feminista, ¿eh? No, ya lo sé, ya no lo digo por vos. Pero sí me parece que Moria, a veces tirarla de machista... No creo, no creo que sea la parada. Yo no dije que sea machista. No, lo dijiste la otra vez en ese momento. Pero no importa, no lo estoy diciendo vos. No sé si machista, eh, machilula. No sé qué dije. Pero lo que digo es Moria, una mujer que mostró la violencia de género en televisión cuando nadie lo hacía. Que, digo, me parece que hay cosas que no necesito... Y lo sigue haciendo. Claro, que no necesita tener la bandera tan visible porque me parece que la demostró con actos. Después puede tener comentarios acostumbrados, con el base del show... No, pero lo que pasa es que cuando te dice algo a otra mujer, ahí parece que fuese machista. ¿Se entiende lo que digo? Pero por qué... Por la forma de manejarse, pero es porque ella es funcional para el show. Para todos los shows donde la pongas. Bueno, pero hay gente que es funcional para el show y no lastimando a la gente. Esa es la gente que yo respeto. Pero y además... La gente que es funcional para el show, hiriendo y lastimando a los demás, importándoles un carajo, para mí no merecen mi respeto, que al otro le importó un carajo que me respeta, pero bueno, me pasa eso. Además, si no querés jugar, estás en todo tu derecho de no querer jugar. Está perfecto. Pero además... No me acuerdo lo que me hiere. Espera, ya... Me hiere a mí, a mi familia. Para frenarla, o para frenarla, o para no hablar del tema, vos estás... Claro que estás en el derecho. Estamos en democracia. Como estamos en democracia... Quinn, por favor, ¿qué pasó? Porque te veo haciendo caras. Cuando hablamos de moria... Porque Dios viste un tiraje de título al principio cuando ella cambió y dijo a Dabel... Sí, que primero no está bueno que cortes a alguien cuando está hablando, punto número uno. Y segundo, que digo que lo de moria, yo siento que es una persona con la que no se puede hablar en el sentido de que si querés decirle algo cuando te contesta, ya de la nada te empiezas a atacar. A mí me pasó, a mí me atacó... ¿Con moria? Que yo no le quise dar una nota y después me empezó a atacar con mi peluca, que me faltaban neuronas. Así que digo, pará. Bueno, eso no está bueno. Pará, nunca fue real eso, porque nunca vinieron a hacerme una nota. Fue un malentendido de que yo me fui antes y entonces justo estaba el cronista para hacer una nota y yo no le hice la nota, entonces ella se puso loca en el programa que estaba de América, creo que se llamaba. Incorrectas. Sí, no sé, bueno. Y yo me sentí re mal, porque encima eran mis comienzos y morí atacándome, por así decirlo, en ese sentido. Y yo después fui a hacerle la nota y después estaba todo bien, pero no, es raro. Entonces yo también pienso como a Dabel, o sea, prefiero, yo me manejo con las energías también, prefiero tener buena energía a mi alrededor o si no, o no solo eso, porque en el trabajo... No son tan jóvenes que lo están viendo ahora. Ay, gracias por decirme joven. Pero Carmen, no solo en eso, porque mira, uno... Pero que yo, grande como estoy ahora, recién ahora me estoy dando cuenta que me tengo que alejar de las energías negativas de la cosa que no sirve. Uno en el trabajo no puede elegir con quién trabaja, eso ya lo sabemos todos. El trabajo es otra cosa. El trabajo es otra cosa. Hay gente que por ahí tiene la posibilidad de decir... Económica. No es posible. Yo estoy hablando de lo que es compañerismo, yo no elegí a los doce de qué signo son. Yo no le dije...